Música Candidato a la sanidad del Cesar a víctima de presunto hurto Luis Alfredo Garavito será cremado en Valledupar Alcalde Bello Castro costeará los gastos del procedimiento Alias El Tuerto recibe varias heridas por arma de fuego Comunidad Indígena Huigua cerró la vía Becerril-Cesar Hombre pierde la vida en accidente de tránsito en Aguachica Estrategias para disminuir accidentes en vías del Cesar Más seguridad pide habitantes del barrio 450 años Darwin Banshmat sigue sumando apoyo en su camino hacia el consejo de Valledupar Municipios del Cesar acogen propuestas de Elvia Vilera San Juan Lenguaje Aruaco aparecerá en el tarjetón electoral Confirmó delegado de la registraduría Sector agropecuario de Valledupar ratifica apoyo a Ernesto Orozco El senador Didier Lobo exigió garantías de seguridad en el Cesar Tras presunto intento de hurto a candidata a la asamblea Alfredo Gutiérrez tiene en mural en el callejón de la Purrututú Colombia igualó a cero en su visita a Ecuador y es quinta de las eliminatorias Willardita debutó con la selección Colombia Osorio Botello Fútbol Club fue el campeón del torneo del barrio Villa Taxi Los actualizamos sobre los hechos más importantes del día Somos RTA Noticias Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias Hoy es miércoles 18 de octubre y estamos listos, preparados para entregarles las informaciones de actualidad a continuación Mucha atención que en carreteras del departamento del Cesar una candidata a la asamblea de este departamento ha sufrido un aparente atentado criminal Candidata a la asamblea del departamento del Cesar, María Cecilia Mesa Ochoa, fue víctima de un presunto intento de hurto la noche del martes 17 de octubre De acuerdo al secretario de gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, la candidata y su acompañante fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Estos presuntamente le metieron la mano al vehículo marca Toyota Land Cruiser color gris de placas BML 820 Y se la atravesaron a la carretera, puesto que el conductor no acató la señal de pari El funcionario público detalló que los hombres hicieron dos disparos por arma de fuego impactando la camioneta blindada Este caso sería un presunto hurto, por fortuna la camioneta es blindada y no resulta herida ninguna persona, señaló Eduardo Esquivel López Frente al tema, el comandante encargado del departamento de policía Cesar, teniente coronel Álex Durán Señaló que se le activó una ruta de protección a la candidata de 26 años de edad para prevenir hechos similares en la zona Los hechos son materia de investigación, se le activó su ruta de protección Se le prestó todo el apoyo por parte de nuestro personal de la seccional de protección Y se reforzó la vía para evitar la presentación de hurto sobre este corredor vial De igual manera, detalló que se llevará a cabo una reunión con la presencia de las autoridades competentes para determinar estrategias que garanticen la seguridad necesaria de todos los candidatos Así como también tendrán un despliegue de más de 900 hombres para la jornada electoral del 29 de octubre El plan electoral le corresponde realizar reuniones con las autoridades para poder garantizar en primera instancia la seguridad física, la integridad de los candidatos, de las instalaciones, de las campañas Este caso está siendo analizado por las autoridades quienes deberán enrutar la línea de protección necesaria para que no se presenten casos similares que expongan la vida e integridad de los candidatos a los diferentes cargos públicos El cuerpo de Garavito, que fue reclamado por uno de sus sobrinos, será cremado en la capital del departamento del Cesar El cadáver de Luis Alfredo Garavito, conocido como alias La Bestia, será cremado en la ciudad de Valledupar y sus cenizas serán trasladadas hasta el municipio de Trujillo en el departamento del Valle del Cauca De acuerdo al secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, el cadáver de Garavito Cubillo será cremado en la capital del Cesar tras la petición de un sobrino quien se encuentra en la ciudad cumpliendo con la documentación requerida Hay un sobrino que está haciendo el reclamo de los restos del señor Garavito El día de hoy estará procediéndose a realizar la cremación Estamos esperando que el señor fiscal dé la autorización de la entrega del cuerpo para posteriormente trasladarlo hasta el lugar en donde va a ser cremado y posteriormente entregar sus restos al familiar El procedimiento, que tiene un costo aproximado de 2.700.000 pesos será sufragado por el alcalde de Mello Castro puesto que sus familiares manifestaron no tener recursos para realizar dicho proceso Nuestro alcalde de Mello Castro lo que ha querido precisamente es evitar que Valledupar se vuelva una ciudad de turismo, llamémoslo así, morboso frente a un sepelio que pudiéramos tener del señor Garavito en la ciudad RTA Noticias se contactó en horas de la tarde del miércoles 18 de octubre con el personero municipal Silvio Cuello Chinchilla quien indicó que no se había podido realizar la cremación debido a que los familiares aún no han entregado un documento solicitado Razón por la que el fiscal encargado no había autorizado la entrega del cadáver del asesino en serie de niños en Colombia, Venezuela y Ecuador quien falleció el pasado 12 de octubre en la nueva clínica de Santo Tomás de la capital cesarense La comunidad indígena del pueblo huigua ha bloqueado una de las vías principales en el departamento del Cesar exactamente en el municipio de Becerril Desde tempranas horas de la madrugada de este miércoles 18 de octubre la comunidad indígena huigua del municipio de Becerril Cesar cerró la vía en rechazo a la vulneración de sus derechos en la autonomía educativa Los habitantes afirman que alrededor de 52 estudiantes actualmente no cuentan con un enfoque educativo diferenciador y no están recibiendo sus jornadas académicas debido a que los docentes que lo forman en el albergue Ciudadela fueron trasladados al centro educativo Trujillo Hoy en el área educativa tenemos un gran problema donde nos han vulnerado el derecho y nuestra autonomía como indígena la cual es reconocida y aprobada ante las instituciones Hemos agotado todos los espacios con las instituciones Con ramas de árboles en la mitad de la carretera y pancartas alusivas al derecho a la educación de los niños los habitantes de esta comunidad decidieron manifestarse en contra de las medidas en el área educativa con el fin de obtener una respuesta por parte del gobierno nacional departamental y municipal Desde el mes de mayo hasta la fecha la comunidad señala que ha enviado peticiones y hasta hoy comenzaron a actuar sobre la autonomía y sus derechos por eso exigen rápidamente la presencia de la Secretaría de Educación y la presencia del alcalde Raúl Machado para que le den una pronta solución a su problemática En este caso queremos al alcalde en este momento el alcalde local de Becerril porque necesitamos unas aclaraciones versiones que nos han comunicado donde nos han dicho que nos van a desalojar del lugar donde estamos cuando nosotros hemos sido desplazados y él conoce bien el tema queremos que venga y nos aclare ese tema Frente al tema el mandatario de Becerril Machado Luna detalló que están prestos a dialogar con la comunidad y escuchar sus problemáticas Estoy dispuesto a escucharlos llamar a la Secretaría de Educación y al gobernador para darle una solución a los niños bajo el derecho constitucional dijo el burgo maestre Es de precisar que los manifestantes dejaron pasar por la vía los vehículos de emergencia como ambulancias Accidente de tránsito en el sur del departamento del Cesar exactamente en el municipio de Aguachica dejó como saldo una persona muerta Un nuevo accidente de tránsito registrado en las vías del departamento del Cesar cobró la vida de un motociclista La víctima fatal fue identificada como Brian Ariza Álvarez de 33 años de edad quien murió luego de sufrir un siniestro vial en Aguachica, Cesar El hoy fallecido habría perdido el control de su motocicleta estrellándose contra una baranda de seguridad en el sector mencionado El hecho se presentó la mañana del martes 16 de octubre de acuerdo a las autoridades la posible hipótesis del accidente estaría relacionada con exceso de velocidad Sin embargo, las autoridades deberán llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar qué originó el siniestro Se conoció que el hombre quien murió de manera inmediata en el lugar de los hechos era comerciante y residía en el municipio de Aguachica Por lo anterior, miembros de la seccional de tránsito y transporte realizaron la inspección técnica del cadáver En los últimos días han ocurrido múltiples accidentes por las vías del Cesar que han dejado como resultado a varias personas fallecidas por lo que la comunidad solicita a las autoridades implementar y reforzar campañas de prevención para evitar que se sigan aumentando los índices de accidentalidad en las carreteras Problemas de inseguridad es lo que padecen en la comuna 4 de la ciudad de Valledupar El barrio 450 años dicen que necesitan más presencia de las autoridades Lili Padilla nos preparó el siguiente informe Seguidores de RTA Noticias Llegamos hasta el barrio 450 años Segunda etapa en la ciudad de Valledupar con la finalidad de dialogar con sus habitantes sobre cuáles son esos problemas que los aquejan Aquí me encuentro con un habitante que reside en este sector Bienvenido a RTA Noticias, nos regala su nombre Luis Alfonso Aponte Luis Alfonso, ¿cuáles son esas mayores problemáticas que tienen aquí en el sector? Sobre todo falta de vigilancia porque aquí abunda mucho el vicioso como se dice popularmente y tiene uno que andar a cuatro ojos porque la delincuencia la delincuencia muy, 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 muy abunda ¿Son constantes los hechos de inseguridad registrados en el barrio? Exactamente, la inseguridad es muy, muy seguida Entonces necesitamos más vigilancia ¿Cómo es la presencia entonces de las autoridades en el sector? Esporádicamente, muy esporádicamente Aquí hay sitios que los cogen como centro de concentración los viciosos Eso es algo que abunda y ya uno se cansa y no tiene paz En materia de infraestructura, de los parques ¿Cómo se encuentran también con el tema de las luminarias? El parque, la cancha de fútbol, le faltan unas torres Hace tiempo las están arreglando y nunca las arreglan Hay que hacerle mantenimiento al parque No hay quien lo haga No sé qué pasa, si será el presidente de la junta No sé a quién le compite eso ¿Cuál es el llamado o la petición que usted le hace a quien sea el próximo alcalde de la ciudad de Valledupar? Sobre todo, lo que mencioné primero Vigilancia Que haya más policía, que haya más Más vigilancia Que es lo primordial Que haya más seguridad, más vigilancia y más presencia de uniformados en el barrio 450 años es lo que pide este habitante Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de José Marís Los botaderos de basura desde distintos puntos de la ciudad de Valledupar problema que deberá arreglar el próximo alcalde de la ciudad de Valledupar Uno de los principales trabajos que tendrá por delante el próximo alcalde de la ciudad de Valledupar y el que elegirán los vallenatos el próximo 29 de octubre será sin duda alguna acabar con estos basureros que están situados en distintos puntos de la capital del departamento del Cesar Este está aquí en esta calle que conduce a los barrios Nuevo Milenio Maregua, en fin Mayales Aeropuerto Estamos aquí en este sector de la ciudad de Valledupar mostrándole un problema ambiental que se ha registrado teniendo en cuenta que las personas vienen y depositan todo tipo de desechos podas, llantas, comidas, animales muertos es realmente deplorable el estado en que se encuentra este sitio y nosotros somos testigos de que los trabajadores de Aseo del Norte vienen, realizan la limpieza de este sitio pero momentos después llegan nuevamente las personas a depositar basuras los conductores de vehículos de tracción animal y también otros ciudadanos a depositar basuras el problema ambiental que se genera aquí es notable, es visible y aquí es donde tienen que trabajar pues los próximos, o mejor el próximo mandatario de la ciudad de Valledupar no solamente este punto hay diferentes sitios en la ciudad de Valledupar que están siendo tomados como basureros y es uno de los trabajos que tendrá por delante el próximo alcalde de la ciudad de Valledupar soy Eduardo Iván Retamoso informando para RTA Noticias La Policía de Tránsito y Transporte del Departamento del Cesar impuso más de 200 comparendos durante el pasado puente festivo La seccional de tránsito y transporte de la Policía Cesar realiza campañas de prevención vial con la finalidad de reducir los índices de accidentalidad en las carreteras del departamento Le damos la bienvenida al departamento del Cesar a Valledupar Debido a los últimos siniestros viales que se han venido presentando en las carreteras del departamento del Cesar el mayor Wilmer Yesid Álvarez jefe de la seccional de tránsito y transporte dijo que se está ejecutando una estrategia denominada no tenía que pasar dirigida a los conductores que tiene como objeto educar y sensibilizar a las personas sobre la importancia de conducir con precaución y prevenir accidentes fatales A todos nuestros actores viales que conducen motocicleta entre las edades que hoy vemos de 13 a 25 años que son las edades que más han generado mortalidad en estos momentos y que son a quienes dirigimos nuestro servicio en estos momentos Detalla además que con estas estrategias han logrado varios resultados es así como durante el puente festivo se impusieron más de 200 comparendos a infractores Se hicieron bastantes controles tuvimos más de 200 comparendos que se aplicaron en vía Finalmente hace un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito en esta época donde se incrementa el flujo vehicular y así evitar que más personas sigan perdiendo la vida en siniestros viales Que por favor no mezclemos el alcohol con la conducción es una mezcla fatal una mezcla letal que muy probablemente puede verse usted inmerso en un siniestro vial o una persona que esté caminando por la vía En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades un hombre resultó herido a bala en el barrio Nuevo Milenio de esta capital En delicado estado de salud se encuentra un hombre identificado como Ariel Enrique Guillén de 25 años de edad quien recibió varios disparos por arma de fuego en la manzana B casa 72 del barrio Nuevo Milenio de Valledupar El ataque ocurrió la mañana del miércoles 18 de octubre cuando la víctima se encontraba en el sitio mencionado siendo abordado por un sujeto que sin mediar palabras le disparó según la información proporcionada por un familiar El hombre quien es conocido en la zona con el alias del tuerto recibió una herida con orificio de entrada y salida a la altura de la cabeza que comprometió parte de la región facial y cuello Asimismo registró una herida en la región nasal y una en la parte del toras posterior derecho Por lo anterior fue trasladado hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza sede San Martín en la capital del Cesar Su estado de salud se desconoce hasta el momento Momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales Ya regresamos en RTA Noticias emitimos desde Valledupar la capital mundial del vallenato Respetado comerciante empresario y ciudadanía en general La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro tercer Congreso de Derechos Societarios y Comercial el cual será gratuito y certificado Lo esperamos que nos vemos en el próximo Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años, en este lugar la realidad es más sincera, tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el drag. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad. Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico a las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. El senador Didier Lobo Chinchilla alzó su voz de protesta en el Senado de la República. Quiere más seguridad para los políticos en esta época. En el día de hoy, quiero dejar una constancia frente a los hechos que sucedieron anoche, día 17 de octubre a las 8 de la noche, en el municipio de La Jagua de Ibirico, vía que conduce hasta el municipio del Paso, donde fue interceptada la candidata a la asamblea por el partido Cambio Radical en el departamento del Cesar, María Cecilia Mesa Ochoa, CR61. Dos sujetos fuertemente armados la interceptaron, el conductor hizo caso omiso y esta fue levantada bala, como decimos coloquialmente. Afortunadamente, se desplazaba en un vehículo blindado si no hoy estuviésemos acompañando su funeral. Exigimos al gobierno nacional, en cabeza del ministro de Defensa y en cabeza del ministro del Interior, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a las Fuerzas Públicas, al Departamento del Cesar, una pronta respuesta para esclarecer qué fue lo que sucedió la noche de este pasado 17 de octubre. Hoy el partido Cambio Radical sigue expuesto en este debate político por juezas oscuras que no sabemos qué es lo que está pasando. Exigimos garantías para poder desplazarnos en el departamento del Cesar. Se lo he dicho al director nacional de la UNP en diferentes ocasiones, la situación difícil que se está viviendo en el centro del Cesar y al día de hoy han hecho caso omiso a la situación de orden público. Este mismo servidor, en varias oportunidades, he pedido que se revise el estudio de riesgo de todos los desplazamientos que estamos haciendo por parte del partido Cambio Radical en el centro del Cesar, donde hay células guerrilleras, donde hay vacrines, donde hay extorsión y donde hay un alrededor del Catatumbo hacia toda la zona de la Ciénega de Zapatosa. Entonces, presidenta, honorables senadores, dejo esta constancia en el día de hoy de que estoy denunciando los últimos acontecimientos de orden público que le hacen daño a la democracia en el departamento del Cesar. Muchas gracias. Ernesto Orozco sigue recorriendo las calles de Valledupar, buscando afianzar su propuesta política para llegar a la alcaldía de Valledupar. En un evento que reunió a representantes del sector agropecuario de la región, la Federación de Ganaderos del Cesar, Fega Cesar, ratificó su respaldo unánime al candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, faltando 11 días para las próximas elecciones. En este encuentro, el sector agropecuario manifestó estar de acuerdo con los ideales del candidato en pro del desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la agricultura y la ganadería en la región. Ernesto Orozco agradeció dicho respaldo y destacó la importancia de la agricultura y la ganadería en la economía local, comprometiéndose a trabajar para impulsar políticas que promuevan el crecimiento y la prosperidad en el sector agropecuario. Los tarjetones que entregarán los jurados el próximo 29 de octubre en las elecciones regionales tendrán lenguaje arhuaco. Sí, finalmente, gracias a Dios se logró también un avance, precisamente ya unos tarjetones de asamblea departamental, gobernación, alcaldía, en aquellas comunidades arhuacas, ya vienen en traducción en el idioma que ellos hablan o en la lengua que ellos hablan, y con eso lo que buscamos es que esos indígenas ilustrados finalmente interpreten en su lengua que es lo que quiere decir el tarjetón. Es un avance importante para el departamento del Cesar, yo pienso que nos convertimos en pioneros en este importante avance, y después de San Andrés yo pienso que Cesar se sigue ya, y seguramente pues posibilidad que van a tener las otras comunidades indígenas que tienen también otro idioma o otra forma, otras lenguas de expresarse. Pero ya entramos con los arhuacos, los arhuacos es un avance importante en el tema de los tarjetones en el departamento del Cesar. Municipios del departamento del Cesar acogen las propuestas entregadas por la candidata a la gobernación del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan. En su paso por los municipios de Pailitas, Pelaya, Curumaní, El Copey, Chiriguaná, Valledupar y Bosconia, la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, fue testigo del apoyo brindado a su candidatura en cada recorrido por estas localidades. Con diversas visitas presentando su propuesta de gobierno, la candidata expresó las garantías a los habitantes de la zona rural, a la producción agrícola y a los campesinos. También anunció que la salud seguirá en marcha con el fortalecimiento de la red pública de hospitales en el Cesar, con apoyo tecnológico que responde a las necesidades de la comunidad y evite el traslado a otras ciudades. Respecto a la situación de saneamiento básico en el territorio cesarense, Elvia Milena San Juan reconoce los avances en los últimos años y, frente a ello, se comprometió a seguir mejorando este aspecto en municipios como La Paz, Tamalameque, El Paso, Chimichagua, Valledupar y San Diego. Un verdadero rifirrafe político es el que se ha desatado en el sur del departamento del Cesar, exactamente en el municipio de Aguachica. Vladimir Mier nos tiene más información. Buenas tardes a todos los televidentes de RTA Noticias. En un rifirrafe se ha convertido la política en el municipio de Tamalameque, pues el alcalde Lucho Lascarro Tafur y el candidato a la alcaldía Leonardo Vega los fueron invitados a un medio de comunicación donde ambos se sacaron los trapitos al sol. El parque del barrio 14 de septiembre nunca se construyó. Yo tenía personas muy cercanas a mí ahí en el barrio donde las puse a hacer la tarea. Les dije, ayúdenme ustedes a hacer esa tarea porque creo que allá no voy a tener entrada porque lastimosamente la inmadurez política no les permitió a ellos superarlo y no permitieron que nosotros adelantáramos esa gestión. Pero también te quiero contar algo. Llegué al municipio de Tamalameque a proponerles a ellos que nos entregaran las escrituras del parque Mercadito, de ese escenario donde está la vieja plaza de mercado, el cual hay una historia fallida ahí, el cual nosotros propusimos de construir la villa deportiva en Tamalameque y también nos negaron las escrituras de este importante espacio. Entonces difícilmente uno cuando no encuentra eco, no encuentra la voluntad del que ordena el territorio en ese momento, que es el actual alcalde. Difícilmente un secretario puede. Estas situaciones que no deberían pasar en la euforia de la política porque tamalamequeros somos todos. Si todos queremos y amamos a Tamalameque que el pueblo elija a quien debe elegir y que gobierne para el pueblo, como lo hicimos nosotros, y que trabaje por el pueblo. Entonces yo quiero decir y manifestar claramente que no respaldo a ningún candidato y que no estoy aquí para decir que se apoye o no se apoye. Estoy aquí para responder a esas aseveraciones que hizo mi ex colega en el Consejo, Leonardo Vega, por dos periodos. Me contricante hace cuatro años que le gané en francalí con todo el cariño y con todo el respeto y no tuvimos esta injuria y esta diatriba que se está presentando hoy que yo no soy candidato ni apoyo a ningún candidato. En el medio donde habló Leonardo Vega, acusó al alcalde Luis Lascarro Tafur de tener abandonado el parque estadio que fue construido en la primera gobernación de Luis Alberto Monsalvo. Para RTA Noticias, desde el municipio de Tamalameque, les informó Blavimir Mier. Darwin Mash Bash busca una curula en el Consejo de Valledupar. En RTA Noticias comparte sus propuestas. Darwin Mash Bash continúa recorriendo los distintos barrios de Valledupar donde sigue sumando el apoyo de las comunidades que lo ven como una opción fresca con ganas de trabajar por el bienestar de la ciudad desde el Consejo. Ya estamos en la recta final como una maratón. Estamos ya en los recorridos finales, en los corregimientos. Hemos visitado en Mariangola, hemos estado en Los Venados, hemos estado en Aguaslanca, Guacoche, Patillales, Corazones, El Jabo. El crecimiento de Mash Bash es evidente a través del respaldo y las voluntades que se unen día a día en apoyo a su propuesta centrada en el desarrollo integral de la ciudad y sus corregimientos. Es un proyecto que queremos trabajar por Valledupar, lo hemos denominado Valledupar de Oportunidades, que encierra el sentimiento de los jóvenes, de las mujeres, aquellas personas que han ido a una institución educativa, a estudiar, a capacitarse y que están reclamando una oportunidad. En cada recorrido, el candidato al Consejo realiza actividades de pedagogía electoral transmitiendo un mensaje de compromiso en áreas clave para la sociedad como la educación, el emprendimiento, la recreación y otras oportunidades que beneficiarán a Valledupar. Trabajar, uno, en el tema que se generen oportunidades laborales a través de los incentivos a nuevas empresas como emprendedores del municipio de Valledupar. Trabajar para que el sector de la cultura, que es un sector que ha sido desatendido, tenga más atención y que a partir de allí se le generen oportunidades a los nuevos gestores culturales. Y en tercera línea queremos trabajar por la salud mental de Valledupar. Asimismo, invita a cada ciudadano a darle una nueva mirada a la política tradicional en la ciudad de Valledupar. Hablando de informaciones deportivas, la Selección Colombia igualó 0x0 ante Ecuador en condición de visitante y mantiene su invicto en la era Néstor Lorenzo. La Selección Colombia de fútbol empató 0x0 en su visita a Ecuador y mantiene su invicto en las eliminatorias suramericanas, jugadas cuatro fechas. El combinado nacional dejó escapar una gran posibilidad de sumar de a tres puntos tras una pena máxima que desperdició el guajiro Luis Díaz. El portero Moisés Ramírez adivinó el cobro del delantero colombiano. Con este empate, la tricolor suma seis unidades en la tabla de posiciones y es quinta en las eliminatorias. Argentina, que derrotó a Perú dos goles por cero, es líder con 12 puntos, puntaje perfecto para los actuales campeones del mundo. Uruguay derrotó a la Canarinha dos por cero y es segundo con siete puntos, los mismos que tiene Brasil y Venezuela. Los venezolanos dieron un golpe de autoridad y vencieron de local tres goles por cero a Chile. Con cuatro puntos, Ecuador, Paraguay y Chile son sexto, séptimo y octavo respectivamente. En el fondo de la tabla aparece Perú con un punto y Bolivia que aún no suma en estas clasificatorias. En la quinta fecha de las eliminatorias, Colombia recibirá el 16 de noviembre la visita de Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En este encuentro, el cesarense Willardita Pérez tuvo su debut oficial con la selección absoluta de fútbol. Jugó los últimos 11 minutos. El cesarense Willardita Pérez hizo su debut oficial con la selección Colombia de mayores en la primera convocatoria que recibió el defensor central de 26 años, oriundo de la Jago de Ibirico Cesar, ingresó al minuto 85 en lugar del lateral Gerson Mosquera que se retiró lesionado de la cancha en el duelo donde Colombia igualó 0 por 0 ante Ecuador en Quito. Dita ingresó para los últimos minutos y no tuvo mucho trabajo, a pesar de que los locales intentaron vulnerar el cerco que puso el sector defensivo de la Tricolor. Con el número 13 en su espalda, Willardita disputó sus primeros minutos con la selección absoluta del país. Gracias a Dios por el privilegio de poder debutar y poder defender los colores de mi país, cumpliendo mis sueños y el de los míos. Posteó en su cuenta de Instagram el defensa central que debutó en Barranquilla FC, luego pasó a Junior, Newell Soul Boys de Argentina y que ahora milita en el Cruz Azul de México. Lionel Messi marcó doblete para darle la victoria a Argentina, dos goles por cero frente a Perú en calidad de visitante. Estos dos goles convierten a Messi en el máximo anotador de las eliminatorias en toda su historia. En un emocionante enfrentamiento contra el combinado peruano, Lionel Messi lideró a la selección argentina hacia una nueva victoria decisiva con su regreso triunfante tras superar una lesión muscular. El Krat anotó los dos goles del partido quedando 2 por 0 sobre Perú. En este partido, Lionel alcanzó un hito importante al anotar su gol número 106 con la selección argentina, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de las eliminatorias con un total de 31 anotaciones. Este logro refuerza aún más su estatus como uno de los futbolistas más destacados en todos los tiempos. En su carrera, el número 10 argentino ha acumulado un asombroso total de 821 goles en competencias de clubes y selecciones nacionales. Así, el astro argentino continúa demostrando su destreza y talento inigualable, dejando una huella indeleble en la historia del fútbol. Los fanáticos de todo el mundo esperan con expectación ver qué más tiene reservado Messi en su histórica carrera. Y de la alegría de Messi por ser el máximo anotador de las eliminatorias a la tristeza de Neymar, quien sufrió rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos. Neymar Jr. ha confirmado a través de sus redes sociales los sombríos pronósticos sobre la lesión que sufrió en el choque entre Brasil y Uruguay. El diagnóstico médico apunta a una rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco de su pierna izquierda. Este devastador diagnóstico marca la primera lesión de rodilla de toda la carrera del brasilero, quien ha enfrentado diversas dolencias en su historial, desde cuádriceps e isquios hasta problemas en los tobillos, costillas y espalda. Sin embargo, nunca antes había tenido que lidiar con una lesión tan significativa en la zona que lo obligó a retirarse del partido contra Uruguay. Inicialmente, las primeras exploraciones médicas indicaban un importante esguince de rodilla, generando una esperanza de una recuperación más rápida. No obstante, las pruebas posteriores han arrojado los peores resultados posibles, sumiendo al brasilero a una situación complicada. En la próxima fecha, FIFA Brasil visita a Colombia el 16 de noviembre y recibe a Argentina el 21 del mismo mes. Neymar no estará, señaló el diario OLE. Neymar no estará en estos dos compromisos por la grave lesión que sufrió. El único representante del departamento del Cesar en el torneo de la Primera C es Atletas del Mañana de Bosconia. 0x0 igualó en el partido de ida de la quinta fase ante Macías del Departamento de Caldas. En partido correspondiente al duelo de ida de la quinta fase del torneo de fútbol de la Primera C, Atletas del Mañana de Bosconia igualó 0x0 ante Macías FC de Caldas. Aunque el equipo cesarense tuvo las mejores posibilidades para abrir el marcador, el portero visitante salvó en repetidas ocasiones y salió como la gran figura del partido. El encuentro se jugó bajo un marco que estuvo adornado por el acompañamiento de los bosconenses en el estadio municipal de fútbol de esta población. El encuentro de vuelta se jugará en el municipio de Villa María Caldas, donde el conjunto que dirige el profesor Jaime Arrieta buscará seguir avanzando en el campeonato que organiza la de fútbol. El equipo de Humberto Osorio Botello Fútbol Club se proclamó campeón en el torneo del barrio Villa Taxi. En tres años este equipo se ha consolidado con dos títulos. Humberto Osorio Botello Fútbol Club se proclamó campeón del torneo del barrio Villa Taxi. El equipo comandado por Luis Carlos Osorio Botello venció en la definición por penales a Jairo Hoyos y de esta manera se quedó con el primer lugar del campeonato que fue organizado por John Oliver. En los minutos reglamentarios el partido terminó con marcador de uno por uno, por lo que el campeón se tuvo que definir en penales, instancia donde el guardametas Durval Vega fue la gran figura al atajar uno de los cobros. Indale Soto, Jorge Ojeda, Alberto Zambrano, Dani Castilla y Juan Carlos Castro cobraron para los campeones. El portero Vega fue elegido como el mejor del campeonato junto a su compañero Alex Cantillo tras ganar el premio a la valla menos vencida. Por otro lado el delantero Juan Carlos Castro fue el máximo anotador del certamen con 27 goles anotados. Osorio Botello Fútbol Club que suma dos títulos en tres años de historia contó con el respaldo de su afición durante el desarrollo del torneo y en la gran final recibió el respaldo total en el escenario que lució abarrotado de sus hinchas. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos con más información. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40.000 pesos en compra, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick Cero Kilómetros. Aplica términos y condiciones. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Estudios Políticas y Estudios Políticas y Estudios Políticas y Estudios Políticas. Especialización en Ophthalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la Clínica Ophthalmo Piñérez, estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ophthalmo Piñérez, Clínica Ophthalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención, ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio, tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. ¿Para qué hay kilos cuando hay supergiros? Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. En el centro histórico de la ciudad de Valledupar, exactamente en el callejón de la Purrututú, fue inaugurado un mural que le hicieron al maestro Alfredo Gutiérrez. El tres veces rey del Festival Vallenato, Alfredo Gutiérrez, fue homenajeado con una obra que se incorpora desde ya a la ruta turística de Valledupar y que se encuentra en uno de los callejones más icónicos de la ciudad. Desde ahora, propios y visitantes podrán deleitar su vista con un mural del Rebelde del Acordeón en el emblemático callejón de la Purrututú, ubicado en el barrio Cañahuate. Para mí este es el mejor homenaje que se me haya podido hacer, porque esto es... Lo hizo el pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y donde está Dios, todo es grande. Esto para mí es lo máximo. La líder de esta iniciativa fue Geraldine Hernández, guía turística y cantautora vallenata, quien convocó a un grupo de artistas plásticos que en su trabajo destacaron la importancia de Alfredo Gutiérrez. Y todo lo que se hace con cariño, así en la imagen hubiera salido feo, bien, porque los feos también valen. Esta obra busca mantener viva la vida y obra del maestro Alfredo Gutiérrez para que su legado sea preservado para las futuras generaciones. El hijo del cacique de la Junta de Homérez Díaz, Hélder Dayán, sigue realizando su trabajo musical por todo el país. El artista de música vallenata, Hélder Dayán Díaz, ha estado llevando la música vallenata por todo el mundo. Esta vez su visita fue en la ciudad de Houston. El cantante, por medio de un video en sus redes sociales, dio a conocer su experiencia en la ciudad antes mencionada, mostrando cada una de las presentaciones que realizó. Los fanáticos mostraron su alegría y apoyo hacia el cantante. Con pancartas donde se referían a la dinastía Díaz, mencionaban a Diomedes Díaz, Martín Elías y Hélder Dayán. Y también le agradezco principalmente a Dios por permitirme, por medio del don que él me regaló, llegar a su mente y tocar sus corazones. En RTL Noticias, Hechos Curiosos, un gato incubando huevos. En un video aficionado quedó grabado como un gato trata de incubar unos huevos, haciendo así el papel de una madre gallina. En el video se puede observar como los defiende cada vez que intentan quitárselos. Se familiariza con sus crías, les da cariño. Siempre está a su lado cuidándolos, tal como una madre lo hace. Lo que para muchos es extraño es que una especie diferente se haya interesado en cuidar a otra. Lo que se dice, que no es la especie, es amor. El promedio para que los huevos puedan salir de la llamada clueca son tres semanas y este héroe peludo pudo llegar a este triunfo. El cantante de música bachata, Romeo Santos, le cumplió el sueño a uno de sus fanáticos. En diferentes videos quedó grabado como el artista Romeo Santos cumple el sueño de una seguidora en medio de sus presentaciones. La seguidora que padece de cáncer fue subida a la tarima con un cartel que decía, ni el cáncer me detiene a darte un beso. El artista en medio de su presentación aclaró que no quería que pensaran que él quería aprovecharse de la mujer, que solo cumpliría un sueño y procedió a darle un beso en la boca. En esta emisión de RTA Noticias tenemos más información. El artista de música bachata, Rafa Pérez, subió a sus redes sociales fotos junto a su esposa Milagro Villamil, en París, con un mensaje cuando sales del pueblo, pero el pueblo no sale de ti. Y lanzando una pregunta a sus seguidores, ¿qué título le pondrían a la última foto? En las fotos el artista se nota muy feliz disfrutando de la mejor manera y qué mejor que demostrarlo con fotos románticas junto a su amada. La publicación ha sido de mucho agrado para sus seguidores, quienes comenzaron a ponerle nombre a la foto y el comentario más pronunciado fue Dele Que Dele, una de las más famosas y recientes canciones incluida en el álbum Mi Mejor Versión. Hemos llegado al final de las informaciones en el día de hoy. Síganos en todas nuestras redes sociales. Allí actualizamos permanentemente sobre los hechos que ocurren en la ciudad de Valledupar, el departamento y todo nuestro país. Mañana volveremos con más noticias. Buenas noches. Buenas noches.